100 cámaras de seguridad, 100 vigilantes privados y 120 agentes de la policía custodiarán las terminales de Medellín con ocasión de la Semana Santa. En caso de ser necesario, se habilitarán taquillas adicionales para evitar las filas y congestiones. Se espera que salgan e ingresen por la terminal Sur y Norte un millón de pasajeros. Se alistan las terminales de Medellín para la Semana Mayor, cuando la seguridad será la prioridad. Tenemos hoy para la Semana Santa 112 policías en las dos terminales, aproximadamente 100 cámaras, 32 nuevas que me acaban de entregar la semana pasada. Adicionalmente a eso tenemos 100 vigilantes privados. Evitemos que hayan muchas congestiones, que hayan muchas colas, porque es que en estas congestiones es donde aprovechan los ladrones para robar. Este año en la Semana Santa se espera la salida de un millón de pasajeros, muchos de ellos madrugaron desde hoy. Sí, aprovechar el puente y a lograr toda la Semana Santa allá en la horada. Para garantizar la seguridad de los pasajeros a cada conductor se les realizará pruebas de alcovolemia antes de cada viaje.